Mi amiga, mi buena amiga, mi amante, niña, mi compañera Quisiera juntarle al mundo lo que es tenerte la noche entera Y recorrer tus caminos, tu vientre fino, tu piel de seda Y el paisaje de tu pelo sobre mi almohada y tu boca treca Razón de mi vida, mi fe, toda mi alegría Molino en que gira mi ser, mi amor y mi vida El hijo de tus entrañas tiene tus ojos de niña buena Y tu risa de campana, mi amante, niña, mi compañera Si alguna vez te hago daño, te hiero en algo, mi compañera Compréndeme como un niño que tiene celos, mi compañera Razón de mi vida, mi fe, toda mi alegría Molino en que gira mi ser, mi amor y mi vida A veces cuando despierto a velar tu sueño de niña buena Te robo en silencio un beso, mi amante, niña, mi compañera Y pienso si no es pecado ser tan dichoso y me da vergüenza Y entonces lloro en silencio por los que sufren, mi compañera Razón de mi vida, mi fe, toda mi alegría Molino en que gira mi ser, mi amor y mi vida ¡Gracias por ver el video!